Creo que es demasiado tarde. Lo ha activado. ¡Lo ha activado! Taylor, detendré la sobrecarga. Tienes que ayudarme. Ve hasta esa consola. Atención. Sobrecarga del reactor de fusión en curso. Abre los sistemas de fusión para que pueda modificarlos. ¿Qué? Necesito activar el generador auxiliar. Busca las letras AUX. ¡Lo encontré! Vale, lo estás haciendo bien, Taylor. Ahora cambia el terminal de mantenimiento de auto a manual. ¿Lo ves? ¡No, no lo encuentro! Tiene que estar, Taylor. Hazme caso. ¡No, no es! ¡No, no lo encuentro! ¡No, no lo encuentro! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no lo encuentro! ¡Tiene que estar, Dale! ¡Hazte caso! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no lo encuentro! ¡Tiene que estar, Dale! ¡Hazte caso! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Lo estás haciendo bien, Dale! ¡Ahora cambia el terminal de mantenimiento de auto a manual! ¿Lo ves? ¡No, no lo encuentro! ¡Tiene que estar, Dale! ¡Hazte caso! ¡Eso es! Sobrecarga del reactor de fusión anulado. Limitadores de seguridad restablecidos. ¡Oh, Dios! ¡Lo has logrado! ¡Espera! ¡Está pasando algo! ¡No lo entiendo! Error en los sistemas primarios. Error crítico y cadena en todo el sistema. ¡Joder! ¡Marlow ha forzado la sobrecarga! ¡La nave se autodestruirá! ¡Atención! ¡Error crítico! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Cami. Soy Berlaine desde la Torrens. ¿Qué demonios ha pasado? ¡Sebastopol! ¿Ha conseguido llegar a bordo alguno de los nuestros? ¡Responda, por favor! La explosión ha dañado la nave y nos alejamos del espacio de Sebastopol. Los sistemas no funcionarán durante las reparaciones. No puedo decir por cuánto... Es como si estuviéramos esperando a morir. ¡Sandremos de esta! ¡Lo prometo! ¡Esto es una mierda! ¡Sandremos de esta! ¡Lo prometo! No sé de quién me fío más si de ti o de lo sintético. ¡Sandremos de esta! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Introduce las coordenadas en el terminal. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué demonios está ocurriendo ahí? ¿Qué? 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 ¿Qué?